Yo les voy a hablar sobre la segunda etapa de la mujer mariposa, que es la de oruga. En esta etapa encontramos las cosas que nos apasiona, por las que sentimos atracción y en las que tenemos aptitudes y nos pueden indicar la mejor vida para nuestro desarrollo. Es importante resaltar que el fundamento de este principio está en el aprendizaje y que la base del aprendizaje es nuestras propias experiencias. Es ahí donde la persona y los equipos logramos el desarrollo del proceso de crecimiento y transformación. Para lograr todo esto debemos tener coherencia personal, que no es otra cosa que la capacidad de actuar en armonía con las propias convicciones de nosotros mismos. Saber lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, tenemos que ser coherentes en esto. Y estas actitudes nos permiten relacionar el sistema de creencia de cada uno de nosotros. En el intento de tener coherencia entre lo que se piensa, se dice, se hace, analiza cada una de las acciones que dispones a emprender esta nueva oportunidad que se nos presenta y a trabajar incansablemente por ser una mujer mariposa que emprende distintos vuelos. El primer vuelo es el vuelo de la prudencia. Este reto es el vuelo de la prudencia. El reto de este vuelo es discernir en todas circunstancias nuestros verdaderos bienes y elegir medios correctos para realizar nuestro proyecto de vida. El destino de este vuelo es encontrar la respuesta. Vuelo de la justicia. Es el reto de que este vuelo es respetar a las demás personas como te gustaría que lo hicieran contigo. Vuelo de la fortaleza. El reto de este vuelo es preservar, resistir y ser constante en la búsqueda de lo que consideres correcto. Vuelo de la templanza. El reto de este vuelo es el autocontrol que vela por el equilibrio y el uso de provechos de bienes creados. Muchas gracias. Bueno, la fase de la mujer oruga es aquellas cosas cuando nosotros nos apasiona algo y tenemos actitudes en algunas cosas. La actitud, la actitud con fe, es el ser y ser capaz y respetar. La actitud con fe son todos los conocimientos que tenemos en sí. Y es el aprendizaje de nuestra misma experiencia y es, por ejemplo, la experiencia de la vida que nos da la sabiduría. Adquirir confianza en nosotras mismas para tomar decisiones con autonomía. Lo que nos encontramos, pues empezamos a crecer y empezamos a aprender de todas esas debilidades y de todos los obstáculos y de todos los problemas que hemos tenido. Sigamos con Mujer Crisálida por Loida Rolón y Erika Lara. Un aplauso. Todo el mundo me conoce, soy Loida Rolón. Aquí estamos en esta oportunidad que nos está brindando nuestro gobernador. Como muy bien escucharon de las compañeras, este proceso en el cual estamos y con los que nos están comparando, que debemos llevar la ruta de la mariposa y nos comparan a nosotros, mujeres. ¿Por qué esa ruta? Porque es que nosotros pasamos por todo eso, por todas esas etapas, si nos ponemos a analizar nuestra vida, nosotras la pasamos. Y a veces hay momentos en que nos acicopalamos, encontramos obstáculos, a veces nos detenemos. Entonces no debemos ser así. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos toca aquí la etapa de la mujer cristálida, de la mariposa en la etapa cristálida. ¿Qué consiste esto? Es donde ya, le voy a hablar de la mariposa y luego, la mariposa en la etapa de la cristálida, que está como que ya adquiriendo, se está adquiriendo, llegando de fortaleza para poder salir adelante. Ya aquí en esta etapa, ella tiene su pensamiento, hacia dónde va, si se llena de fortaleza, para dónde sigue. Entonces, esta es la etapa que nosotras, nosotras también debemos aprovechar, donde ya debemos estar nosotras, con mucha fortaleza, a seguir adelante. ¿Qué voy a hacer? No dejarme vencer de las circunstancias. Ya en esta etapa, nosotros debemos tener que equilibrar bien la fortaleza, con nuestras actitudes para poder seguir adelante. Aquí nosotros... ¿Tiene el micrófono? Sí, el micrófono. Acérquense. Aquí la doctora Luisa nos puso la verdad, que nosotros expresáramos en las mariposas, todas, que escribiéramos nuestras fortalezas y nuestras capacidades. Nuestras fortalezas. Aquí entra donde somos unas personas empoderadas. Somos, tenemos valientes, líderes, responsables, solidarias, creativas, puntuales, educadas. Esas son las cosas con las que me caracterizo yo en mi fortaleza. Las capacidades. Tengo muchas artísticas en mis manos. Tengo mucha creatividad modista. Soy, este... Tema en artesanía, bisutería, culinaria, repostería, comercio y venta. Yo me desempeño en todo ese campo. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Si donde aquí nos están abriendo los espacios. Todo. ¿Para qué? Para que nosotras que somos, tenemos una visión, una misión de proyectarnos, de hacer proyectos en todo lo que nosotros sabemos. Pues, ¿qué más que aprovechar esta capacitación que nos están brindando para hacer así seguir adelante, llegar y tener nuestro futuro, llegar a nuestras metas? Entonces, espero que entiendan un poco. Muy bien. Buenos días. Mi nombre es Erika Lara. A nosotros nos tocó el tema de la mujer bisalida. Sabemos que en la naturaleza la mujer, la mariposa, es la tercera etapa en la que ella va saliendo de aquel cascarón, sacudiéndose. Así nosotros, las mujeres, también tenemos que hacerlo. Sacudirnos, saber lo que sabemos hacer, lo que entendemos. No quedarnos ahí en las primeras etapas como el huevecillo, la oruga. Ya estamos en cristalida. Estamos enseñando y aprendiendo a volar. Vamos a sacudirnos, abrir nuestras alas, a volar con un pensamiento, con una meta, con una finalidad como mujer emprendedora que somos. Que somos y que queremos que ustedes, mujeres, también aprendan de nosotras. Que alzoran ese polen del conocimiento. Queremos de que todas, todas, todas las mujeres tubareñas no nos quedemos ahí solamente atendiendo el hogar. No. Tenemos que salir adelante por nuestros hijos, nuestra familia, por nuestra comunidad. Entonces, ¿qué queremos con este programa de Transforma de tu Mujer con la Gobernación del Atlántico y con la facilitadora doctora Luisa Manota? De que seamos mujeres emprendedoras, mujeres transformadoras. Que no nos quedemos ahí. Que no nos quedemos de pronto de que tenemos algún obstáculo porque en la vida lo tenemos todas. Y no vamos a retroceder porque esa no es la idea de nosotras las mujeres. Es echar hacia adelante. Echar hacia adelante, luchar por lo que queremos, por la finalidad que tenemos. Entonces, yo las invito a ustedes, mujeres, que esto no queda aquí. Esta es la primera etapa. Y el programa sigue. No solo somos 3.000 mujeres para capacitar o no. Somos 12.000 mujeres a nivel del Departamento del Atlántico. Entonces, mujeres, despertemos, sacudámonos, saquemos nuestras alitas para volar, volar bien alto y tener alguien en la vida. Muchas gracias. Buenos días. Mi personaje va a ser el de un pez y el de mi compañera. Miren quién nos está visitando. Una mariposa. Una mariposa. Buenos días. Mi nombre es Flavia Viloria. Yo voy a hacer la presentación del pez y mi compañera Noemí va a ser el de la otra. Muchas gracias. Un aplauso. La faula de la ostra y el pez. Érase una vez una ostra y un pez. La ostra habitaba las aguas tranquilas del fondo del mar. Era tanta su belleza, colorido y armonía del movimiento de sus conchas que llamaba atención de cuántos animales pasaban por allí. Un día acertó pasar por el lugar un pez que quedó impactado al instante. Se sintió sumamente atraído por la ostra y deseó conocerla. Sintió un fuerte impulso por entrar en los más reconditos lugares de aquel animal misterioso. y así partió veloz y bruscamente hacia el corazón de la ostra. Pero ésta cerró bruscamente sus conchas. El pez por más y más intentos que hacía para abrirla con sus aletas con su boca la ostra más y más fuerte se cerraba. El pez pensó entonces en alejarse esperar a cuando la ostra estuviera abierta y en un descuido de ésta entrar así lo hizo pero de nuevo la ostra se cerró con brusquedad. La ostra era un animal extremadamente sensible y percibía cuántos cambios en el agua ocurrían y así cuando el pez iniciaba el movimiento de acercarse se daba cuenta de ello la ostra y al instante se cerraba sus conchas. El pez triste se preguntaba por qué la ostra le temía por qué podría decirle que lo que decía por qué podría decirle que lo que decía era conocerla y no causarle daño alguno cómo decirle que lo único que deseaba era contemplar su belleza. El pez deseoso de conocer a la ostra y de un plan lo ejecutó y pudo así por fin entrar en la ostra y gozar de su belleza. Si tú eres tan hermosa ¿por qué te ocultas? Porque tenía miedo ¿Miedo a qué? A que me hicieran daño ¿Pero por qué? Si yo te estoy mostrando lo bella que es mi amistad yo quiero ser tu amiga no quiero ser tu enemiga sino compartir contigo lo más bonito del ser humano que es la amistad y el amor y tú eres una perla muy hermosa no te ocultes para que las personas puedan observar tu belleza y en ti entraré en tu corazón. Tenía miedo pero tú con tu prudencia con tu amabilidad con tu amor me has enseñado que debemos persistir que no debemos darnos por vencidos que no debemos quedarnos quietas en el primer obstáculo que encontremos sino que debemos seguir y seguir intentando no importa cuántas veces nos caigamos mariposas es de bien caer sacudirnos y volver a volar por eso esta reflexión para que si te has caído en estos momentos te sientes de esa manera te puedas levantar te puedas sacudir y seguir emprendiendo ese vuelo para que muestres tus colores para que muestres tu sabiduría porque tú tienes mucho que dar mujer tú tienes mucho que dar no nos quedemos estancadas en nuestros hogares no los estoy invitando con esto a que seamos indiferentes a nuestras responsabilidades pero nosotras tenemos mucho que dar y es el momento es el espacio que gracias a Dios la gobernación y con nuestra primera dama con nuestro alcalde se nos está dando esta oportunidad y en nuestras relaciones interpersonales no tengamos miedo de tener nuevas amistades de conocer más personas de volear de volar de volar de absorber el polen del conocimiento de las demás absorber el polen de la amistad el mundo no quedarnos con ella porque el que persevera alcance yo alcance una amistad que estaba cerrada como la ostra entonces la mariposa o el pez se abrió por completo para que la mariposa la ostra diera a conocer toda su belleza y su esplendor así que yo los invito a que no nos cerremos como la ostra sino darnos a conocer más y no quedemos siendo ostras escondidos nada sino salir como la mariposa volando ¡Ando! contándole un poco de mi experiencia en este proceso le contaba a nuestra profesora Luisa que me he dado cuenta que no he sido aún más mariposa por mí misma porque no tengo obstáculos de pronto en algunas de mis compañeras hay otros obstáculos pero no es mi caso gracias a Dios me ha bendecido con un esposo y con unos hijos que me dan la libertad que quiero pero en esta mañana yo les invito a todas aquellas que tienen obstáculos que no se detengan por esos obstáculos dentro de nosotras hay cosas muy preciosas a través de nuestra facilidad o nuestra profesora me he dado cuenta que tengo mucho que dar me he dado cuenta de que dentro de mí hay cosas importantes que yo de pronto no las conocía pero a través de este proceso en estos 15 días me he dado cuenta que si tengo mucho que dar que todavía me falta desplegar mis colores que apenas estoy comenzando a hacerlo y yo las invito a eso mujeres ustedes son unas mariposas muy hermosas todavía no han dado ni siquiera la mitad de lo que Dios ha colocado en cada una de ustedes tenemos dentro de nosotras un potencial bien grande que gracias a Dios a nuestras vidas llegó esta persona muy amable que nos permite absorber el polen de su conocimiento a nuestra primera dama que nos permite absorber el polen que ella tiene para darnos de su preocupación porque ella ha estado muy pendiente de cada una de nosotras en nuestra asistencia en nuestro proceso y para ella le digo a Dios que la bendiga mucho y que nunca deje de preocuparse por nosotras las mujeres Dios les bendiga nosotras como mujeres debemos de vencer todos los obstáculos que se nos presentan en nuestro camino y abrir nuestras alas y volar a pesar de todos los obstáculos que se nos presentan en la vida nosotras somos fuertes y así como somos fuertes podemos seguir adelante gracias 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 gracias